¿Cuánto dinero? ¿Pero qué es esto? Yo no me puedo quedar con esto Ese dinero le pertenece a ese señor, pero ¿para dónde se fue? ¿Por qué tardaste tanto? Estaba botando la basura, mi amor Mi cartera ¿Qué cartera, mi amor? ¡Mi cartera! Te la di para que la sostuviera mientras compraba algo en la tienda ¿Dónde está mi cartera, Kéiber? No, mi amor, tú no me diste nada No juegues con eso ¿La escondiste, verdad? ¿Dónde está? No, no, mi amor, te repito, tú no me diste nada Yo solamente fui a botar la basura Estas no son bromas, Kéiber Mi cartera traída de Europa ¿Dónde está? Y ahí tenía tres mil dólares ¿Tres mil dólares? Mi amor Busca mi cartera ya Ya lo recordé, voy a buscarla rápido ¿Cartera? Voy a tener que ir yo Señor Mire, señor Usted botó eso ahí Muchísimas gracias Yo no sé dónde tenía la cabeza, señor No sé, me imaginó distraído con el teléfono Vine y lo tiré dentro de la basura No estamos para servirle Eso para mí es un honor hacerlo Porque la verdad es que es una lastra ¿Qué has visto este viejo mu**o con mi cartera? Mi amor, espérate Mi amor, espérame ¿De qué? ¿Acaso qué cree? Que no me di cuenta Que usted suma en la... Que seguramente se rompe mi cartera con mi dinero No, mi amor, cálmate Eso no es así ¿Cómo quieres que me calme? ¿Acaso tú no estás vistiendo? Mira esa ropa, ese olor ¿Qué a**o? Me dan náuseas Sí, sí, mi amor, es verdad Pero el señor es... ¿Es verdad qué? Estás dudando de mi palabra Me estás contradiciendo, Kaber Este anciano mu**o Tenía mi cartera en la mano Seguramente se la rompí Para venderla por ahí A cambio de pan o de comida No, no, mi amor Eso no es así Todo tiene una explicación Entonces, ¿cómo es? Aparece a pararte de magia en sus manos, ¿verdad? ¿Acaso es mago? ¿Qué? ¿Es un mendic? Mira, huele feo Tiene hasta moscas en su cuerpo ¿Qué as?o Mi amor Fui yo que sin querer Lo tiré en la basura Y él me la estaba entregando Por favor, Kaber Tú sabes muy bien Lo que cuesta esta cartera Y dónde la compramos No sería hasta en eso Botarle la basura ¿O sí? Bueno, esta vez lo fui Fue un error Bueno, pero a este viejo Se la quería De igual manera Ustedes son viejos que... Que ni se le ocurra Volver a poner una de sus mugores En mis pertenencias Porque si no Voy a llamar a la policía Para que lo metan preso Mi amor, por favor Cálmate Te va a dar algo Mira, vamos a hacer... Quiero que me calme Si en vez de apoyarme a mí Estás apoyando a este viejo Mi amor, vamos a hacer una cosa Nosotros le vamos a dar algo al señor ¿Verdad? Sí Será de tu dinero De mi dinero no pienso darle nada Mi amor... Aquí falta dinero Yo tenía más No puede faltar dinero, mi amor Ahí está todo Aparte de... ...dolador Mentiroso Así Si puede ¿Ah? Mi amor, nada Tengo que hablar contigo ahora mismo Disculpa, señor Ay, señores O sea, lo que es uno tratando De ser lo más serio posible Y mira como esta muchachita Jovencita Tan arrogante Acusada Si esta mujer me Delata a la policía Me van a llevar preso Ay, yo no quiero ir a prisión Yo no Ay, que se le ablande su corazón Ay, yo no creía Que iba a pasar esto en la vida Porque yo no me recuerdo Donde yo vivo Porque esa memoria Se me tuvo que ir Oh Qué grande es esto Qué grande es esto ¿Cómo puedes ser capaz De contradecirme Y de defender a ese muto Que a mí Que soy tu novia Y tú sabes lo valiosa Que es para mí esta cartera Y lo costosa Que fue Tú mismo pagaste por ella Miles de dólares Mi amor, por eso yo lo sé Y por eso me devolví Corriendo a buscarla Y ya él La tenía en la mano Para devolvérmela Para devolvértela ¿Tú crees que un hombre Con esas fachas Con esa ropa Va a devolver una cartera Que cuesta 3 mil dólares? No, pero lo que no entiendo Es por qué Ese cambio de actitud Y tú ya de repente Claro, porque se me perdió mi cartera Es como que se te pierde tu Rolex ¿Qué? ¿Vas a estar feliz? ¿Cómo pudiste ser capaz De perder la cartera? De esa manera Eres un es... No, pero Te estás escuchando como hablas Son cosas materiales Cosas materiales Que son importantes para mí Esta cartera es muy valiosa Y tú sabes todos los meses Que tenía pidiéndotela Y para que llegara de Milán Tardó muchísimo tiempo Y tú vienes y la pierdes Como si fuera... Un arete Bueno, a todas estas El que cometió el error Fui yo Pues fuiste es un torpe Y así como perdes una cartera Puedes perder cualquier cosa de valor Tienes que ver si tomaste bocán O algo para recordar Donde dejas las cosas Porque no vas a andar por la vida Perdiendo mis pertenencias Mi amor, mira ¿Tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué? Tú me vas a acompañar A donde el señor Y le vas a pedir disculpas Por esa actitud que tomaste con él Y todos los insultos que le dijiste ¿Estás acuerda? ¿Tú crees que yo voy a ir A donde ese anciano A pedirle disculpas Por devolver mi cartera? Él lo tenía que hacer Porque si no preso Iba a ir Mi amor, pero es que Lo mínimo que puedes hacer Por lo menos darle Pedirle disculpas al señor Pues no lo pienso hacer Y tampoco me vas a obligar ¿Sabes qué? Me voy de este lugar No soporto estar un minuto más aquí Huele horrible Huele a mala pesta, basura Y seguramente ese hombre Se va a acercar Y algún germe me va a pegar Me voy de aquí Wow, yo se ni te desconozco Señor Espere Joven Yo no quiero problemas No, no se preocupe Que no lo estoy deteniendo Para que tenga un problema conmigo Simplemente Quería darle las gracias Por esa Ese bonito gesto Que tuvo de entregarnos La cartera Y también quería Decirle que Hay una recompensa Para usted En este momento No se la puedo dar Porque no tengo nada De efectivo conmigo Pero Usted puede Localizarme aquí En mi oficina Ahí Pues ¿Usted es el señor Keimer? Sí Mire señor Usted es una persona Muy amable Yo Yo voy a ir a Esto es una oficina O su casa Esa es mi oficina Yo voy a ir a su oficina Pero Si yo me encontrar Con esa señora Y ella comienza A decir lo mismo Yo no quiero Esa situación No, no se preocupe Que yo voy a hablar con ella Y la voy a tranquilizar Simplemente fue un momento Me imagino el calor Y Que perdió su cartera Y Se sintió incómoda Pero No se preocupe Sí, por favor Tranquilícela ¿Sabe por qué? Es que ya yo no estoy En condiciones De ir a la prisión Eso yo lo sé Pero despreocúpese Que no va a ir a la prisión Y nadie lo va a acusar De nada Y Tranquilo Simplemente quiero Que vaya a la oficina Si no ha comido Para que coma No se haya Yo le puedo conseguir Ropa nueva Y para que esté Un poco mejor Para sentirme agradecido Con usted Por lo que hizo Bueno, mire Si usted no me da nada Yo se lo agradezco ya Porque veo Eso suyo Pero tengo miedo No tenga miedo Despreocúpese Yo tengo que hacer Unas cosas Pero luego voy a la oficina Espero poder encontrarme Con usted por allá Sí, sí Yo voy Yo vi la dirección No queda lejos de aquí Ok Bueno Muchísimas gracias Por eso Ay, perdón Que me ensucie la mano No se preocupe Hasta luego Bueno Hasta luego Muchas gracias, señor Muchas gracias Nos vemos un rato Ay, Dios mío Cómo hay almas buenas En esta vida Debemos apreciar eso Ay, Dios Tú estás conmigo Sí Este hombre Puede ser mi salvación Quizás él me ayude A buscar un médico Para que me devuelvan La memoria Y yo pueda volver A juntarme con mi familia ¿Dónde estarán? ¿Quiénes serán? Yo sé Tengo algo muy importante Que hablar contigo ¿Sobre qué? ¿Sobre ese hombre otra vez? No quiero hablar contigo No, yo sé Ese hombre en este momento Ni siquiera es relevante Lo que sí significa mucho para mí Es esa actitud Que tú has tenido Durante todo este tiempo Pero tú te estás escuchando Que no es relevante Ese hombre tenía mi cartera Con mi dinero Y con mis documentos Se la había robado Tú no sabes Lo que significa eso Todo lo que él pudo hacer Con mi cédula Tú no entiendes, ¿verdad? Ese hombre simplemente Quería devolverte ¿Quería qué? Lo peor de todo Es que lo defiendes En vez de defenderme a mí Tú debiste agarrar Y darle una paliza Por autor y por lado No defenderlo ¿Ves? Es eso lo que yo quiero Hablar contigo Joseline Tú tienes que ser una persona Más empática Con la gente Más humilde ¿Pero cómo yo voy a ser humilde Con un l*****? ¿Cómo? Si alguien te roba Tu reloj Un ejemplo Tú vas a llegar Y le vas a hablar con amor No, Keiber Te roba Entiéndelo Eso fue lo que Se hombre hizo conmigo Se robó mi cartera Y tú fuiste el culpable Por no darte cuenta Cuando fuiste Y la dejaste allá Tú sabes muy bien Que eso No fue lo que pasó Y tú estás exagerando Las cosas Joseline No estoy exagerando nada Estoy diciendo Lo que pasó No estoy maquillando nada Tú siempre Ayudando a la gente De la calle Yo no sé qué te pasa Un día te van a venir Haciendo algo Y no quiero que vengas A decir Ay, te lo dije Joseline, por favor Yo simplemente Te estoy pidiendo Que seas un poco Más solidaria Con la gente Más empática Tú No sé Eres como Una persona Con una coraza Que no Que no deja Que nadie entre Y ese señor Ni siquiera Estaba haciendo algo malo En contra de ti Entiéndelo Tú no vistes Cómo estaba vestido Ni cómo olía ¿Acaso no te diste cuenta Que estaba en un basurero? Ese hombre quizás Hasta sustancias raras Se entra Entiéndelo ¿Cómo yo voy a defender A un loco En la calle? El que está mal Eres tú Tú eres culpable De todo esto Y no quiero hablar más contigo Ya, déjame en paz Bueno, está bien Yo te voy a dejar sola Pero, por favor Piensa las cosas Estás actuando mal ¿Qué quieres que piense? ¿Qué quieres que vaya Y le dé dinero A ese hombre O le dé comida Después de lo que hizo Él no se lo merece La verdad es que Conversar contigo Se ha vuelto algo Supremamente difícil En esta relación No puede ser posible Que Kramer defienda a ese hombre Va a ser mi cartera Con mis documentos Mi cédula Pudo haber hecho algo Si ese hombre Me hace robado Y encuentra mis documentos Van a pensar Que la la... Fui yo A llamar a mi amiga Para contarle Hola, amiga Amiga Qué bueno que llegaste Te estaba esperando Estaba abierta la puerta Sí Y entonces cuéntame ¿Qué pasó? ¿Me puedes creer que Kramer abandonó mi cartera En el basurero Y la encontró un m**** Pues lo culpé De la... ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Claro Olía feo Maloliente Tenía la ropa vieja Y sucia Por supuesto que es un ladrón No me gusta la gente así Y el hecho de haber tocado Mi cartera Fue su punto final Porque él no debió Agarrarla Y lo culpé de la... Amiga No, yo no estoy de acuerdo Con eso Si no te... Porque tienes que culparlo Es un simple... M**** de la calle ¿Entiendes? Pero es que amiga Lo que yo diga Kramer tiene que seguirme Él no puede defender a nadie Que no sea a mí Si yo digo que él me robó Un millón de dólares Él tiene que creerme Y apoyarme Y no ponerse del lado De otra persona Es que... No seas caprichosa Yo soy No es ser caprichosa Es la verdad Aparte ese viejo Tú hubieses visto Cómo estaba vestida Casi me dan ganas De vomitar Y su ropa vieja Tenía como... Dos años En la calle Sin bañarse Es que... Sí amiga Pero él no tiene la culpa De eso Entonces ¿Quién tiene la culpa? Sí Pero es que capaz Ese señor Ni siquiera ha comido nada El día de hoy Y tú vienes Y le dañas el día De esa forma Mira recapacita Y lo mejor es que Te lleves de Kramer Y perdones al señor Además no te ha comido nada ¿Entiendes? No hace falta Que hagas ese berrinche Tú también Vas a estar de parte de Kramer ¿No pensás que tú eras mi amiga Y que me ibas a apoyar? No es berrinche Es la verdad Ese hombre no debió Tocar mis cosas Ahora que se tenga Las consecuencias Amiga No es que no te quiera apoyar Es que es la verdad ¿Entiendes? No busques problemas Donde no los hay ¿Entiendes? ¿Qué pretendes que haga entonces? No voy a aceptar Que dije mentiras Tengo que seguir hasta el final Pídele perdón Ay no No le voy a pedir perdón Bueno amiga Mira Tengo una llamada importante Voy a salir afuera Un momento ¿sí? Está bien Sabes que yo no he encontrado A mi padre todavía ¿Todavía no lo encuentras? No No sé qué está pasando La policía No sé si está buscando bien Pero estoy muy preocupada Lo lamento mucho amiga ¿Y cuánto tiene ya desaparecido? Amiga Tiene casi un mes ¿Entiendes eso? Es demasiado tiempo Me imagino lo triste Y preocupada que debes estar Y yo aquí Hablándote de mis problemas Perdóname No tranquila Yo voy a hablar Un minutico afuera Con la policía A ver si lo encontraron Pero bueno Está bien amiga Te voy a ver un rato ¿sí? Gracias por venir Señor oficial Dígame ¿Qué has sabido sobre mi padre? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí que me tiene mala noticia? Ay no Dígame Dígame de una vez por todas No entiendo ¿A qué se refiere? ¿Qué? Señor oficial Usted Está bromeando Dígame la verdad Ay no lo puedo creer ¿Cómo sí que mi papá No aparece todavía? Es que no entiendo Ustedes no están buscando bien Hagan algo Por favor Ustedes son La autoridad Tienen que encontrarlo No puede ser posible Dios mío No yo estoy segura De que mi padre Está vivo Yo lo siento Pero tienen que buscar bien Por favor Hagan lo que tengan que hacer El dinero no es problema Ay no puedo creer No sé qué voy a hacer Por favor Dios mío Ayúdame a encontrar A mi padre Haz algo por favor Yo sé que él está vivo Yo sé Y confío en que lo voy a encontrar Oh es aquí Jovencito Ay ese jovencito Tan amable Que es Que me invitó Tengo un hambre Y las cosas Que conseguí ahí No están buenas Para comer Están un poco Podridas Quizás me hacen Daño Y yo No No quiero esto No No Ay Pero qué bueno Que ese jovencito Se presta Para cosas tan buenas Y la otra muchacha Esa muchacha La novia La esposa De él Como que No me convence mucho Pero gracias a Dios Que llegué aquí Jovencito Un momento Ay jovencito ¿Cómo está amigo? Pensé que ella no venía No, no Era que Venía despacio ¿Sabes? La edad Sí me imagino Pero todo bien Todo bien Gracias a Dios Mire Quiero darle Muchas gracias Muchas gracias Por permitirme llegar hasta aquí Porque la verdad es que Si no lo necesitara No hubiera venido No se preocupe Que El que tiene que darle las gracias Soy yo Así que pasa adelante Gracias ¿Qué hace usted aquí en mi oficina? ¡Lárguese ahora! ¡Fuera! No Usted no va a ninguna parte, señor ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? No me digas que tú lo invitaste aquí Claro que yo lo invité ¿Qué te pasa, Keiver? ¿Cómo te atreves a Invitar a este viejo Aquí a la oficina? ¿Estás? ¿Te puede pegar algo Fuera de aquí? Usted no va a ninguna parte Usted se queda aquí Yo le prometí que le iba a dar una recompensa Y así va a ser ¿Qué? ¿Tú le vas a dar una recompensa? Claro que sí ¿Se robó mi cartera? Él no se robó nada Él tuvo un gesto muy Bueno de amabilidad Con nosotros hoy Y eso va a ser recompensado Amabilidad Ah, eso le llamas amabilidad Keiver ¿Qué te pasa? ¿Cuánto dinero piensas darle? Estás Puedes hacer muchas cosas con eso Tenga, señor Esto fue lo prometido No, ya va Es que yo no puedo creer esto Lo que estás haciendo Tú prefieres defender a este anciano Que a mí Que darme la razón a mí Que soy tu pareja Yo no lo estoy defendiendo Simplemente Estoy siendo justo con él ¿Qué pasa con él? Mire señor Con estos 100 dólares Yo puedo comer muchos días Ay sí El adicto El adicto ¿Verdad? El que devuelve el dinero Después que se robó Los mil dólares De mi cartera Claro Como ya tiene mi dinero Entonces por eso No te lo quiere aceptar Para hacerse el digno ¡Lárguese de aquí! Tú sabes perfectamente Que no te arrojó nada Así que quédate tranquila ¿Y tú cómo sabes eso? Cállate ya Y deja de llevarme la contraria De verdad que me duele Yo pensé que tú me amabas ¿Cómo se te ocurre Llevarme la contraria Sabiendo que sí Vamos a ser muy carteras ¿Qué, Iber? Él no te la arrojó ¿Hasta cuándo te voy a explicar Que yo sin culpa Por venir distraído Con el teléfono Lo tiré de la basura? ¿Cómo me llevas la contraria? De verdad yo pensé Que tú me amabas Mire señor Yo no puedo creer Yo creo que no puedo Aceptar ese dinero ¡Claro que no puedo aceptarlo! ¡Lárguese de aquí! Él no se va a ninguna parte Y tú te calmas por favor Iber Si sigas con esto Vamos a terminar Yo no voy a permitir Que agarres y defiendas A un recién aparecido Que a mí Que soy tu pareja Por años Esto no te lo voy a perdonar Pero es que tú no entiendes ¡Pero es que nada! Amiga Amiga ¿Qué sucede? ¿Papá? ¡Papá! ¡Te encontré! ¿Papá? Hola ¿Cómo así que papá? ¿Cómo así que papá? ¿Quién tú eres? Ay no puedo creerlo Al fin Dios mío Ay gracias Papá no te acuerdas Yo no te conozco muchacha Papá soy yo Tu hija ¿Hija? Ay no No puedo creer Por fin te encontré Sin Sin Sinji Sí ¡Hija mía! Ay papá Amiga mía Yo sabía que esto es mía familia Yo sabía Ya va ya va No entiendo Te encontré Yo no puedo creer Eso es cierto Sí Pero ¿Qué haces así vestido? Dios mío Es que perdí la memoria Y fui a parar Pidiendo limosnas Y recogiendo comida De la basura Amiga ¿Cómo así que eres tu papá? Sí amiga Por fin lo encontré Él es mi papá Siempre te dije Que lo estaba buscando Y que se había perdido Pero se ve muy diferente A como él es Pues Ya va Señorita Usted me estaba jugando Una broma Para Para traerme a mi hija Ay no señor Lo que pasa es que Creo que Lo estaba confundiendo Con otra persona De verdad que sí Yo no sabía Que usted era el papá De mi amiga No lo reconocía ¿Cómo así? Él es El Menudo que me dijiste Sí amiga Es él El que me robó la cartera Y el dinero que tenía allí No Eso no fue así Yo te voy a contar Lo que pasó Nosotros estábamos En el parque Y yo estaba distraído Estaba con el teléfono Y de repente Tenía que botar Una Una bolsa con basura Y boté El bolso de ella En el basurero Tu padre lo encontró Y me lo devolvió Y ella estaba Empeñada En que él se lo quería Yo he tratado Toda la mañana De explicarle Que él simplemente Me lo quería devolver Que quería hacer Una buena acción De hecho Él está parado Al lado de ti En mi oficina Porque yo le prometí Una recompensa Porque en su momento Yo no tenía efectivo Sí Yo que ese cuento Ya me lo sé Ella me contó todo Pero me dijo Muchas mentiras Entonces Él es el mendigo Al cual humillaste Yosemi Sí amiga Realmente Quería llamar la atención De Kaber Y darle una lección Porque fue muy tonto Al bordar mi cartera De tanto dinero Y pues Lo traté mal No ya va A mí no me vayas A decir mentiras No puede ser Que por un error Que cometí yo Lo señalaste Y lo juzgaste a él De una forma Que hasta ahora Todavía no lo entiendo Sí lo sé Sé que actúe mal Señor De verdad Perdóname Por lo que hice Es que Desde pequeña Siempre me malcriaron A acostumbrarme A hacer lo que yo dijera Y eso fue culpa De mis padres No 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 Con un perdón No vas a resolver nada Jocelyn ¿Tienes idea De que juzgaste A una persona Que ni siquiera conocías Y sobre todo Por una mentira Y un capricho tuyo Amiga perdóname Por favor Yo no sabía Que él era tu papá Tienes toda la razón Hija Perdónala Es que Mira mi aspecto No papá Eso no es excusa Aunque tengas Malas fachas Y pues Estás así vestido No tienes la culpa Y ella no tiene El derecho tampoco De juzgarte Eso no es así Así que no justifiques eso Y por favor Te pido que Le pidas disculpas Nuevamente a mi papá Porque no te imaginas La persona que es Deligo No tiene que hacerlo No tiene que hacerlo Claro que si tiene que hacerlo Yo la disculpo A mi me parece Le dejo una disculpa señora Señora Aristides Perdón Por haberlo tratado De esa manera Y por haberlo juzgado Y hecho un berrinche Con mis estudiantes Sé que actué mal Y lo juzgué Por como se veía Yo no recordaba Que usted era el papá De Cindy Además usted se ve Muy diferente No sé qué le pasó No sé si fue por culpa De la memoria ¿Por qué usted estaba en ese basurero? No es De verdad Perdóneme Yo creo que Lo hice muy mal Y me arrepiento Yo te disculpo Hija No es fácil Aceptar a una persona Así como Como estoy yo Así Y yo sé que Se me ha olvidado Muchas veces Bañarme Y sé que Mi olor Puede ser desagradable Una persona como yo No es muy aceptada Pero Yo te voy a pedir Un favor Hija Por favor Cuando tú encuentres Una persona No la humilles Ayúdala Tú no sabes Lo que puede suceder En Guananico dicen Que debajo De una llagua vieja Sale tremendo Alacrán Y yo te digo Que las personas No se juzgan Por sus apariencias Tienes razón Señor De verdad Y a ti Mi amor Perdóname Mi amor Aquí lo más importante Es que Más que que Pidas perdón Es que aprendas La lección Porque hace un rato Te lo dije No sabes De quién vamos A necesitar un favor Más adelante Y fíjate El papá De tu mejor amiga Hija Te encontré Mi bella hija Ay la verdad No sé cómo Llegaste aquí Pero Estoy muy feliz Y es lo que importa Además de que Por cierto Para que tengan una idea Este señor Que ven aquí Es el jefe De todas las empresas En la cual yo trabajo Que de hecho Bueno Vine de trabajar Y solamente estaba Buscándolo a él Pero Qué bueno Que te encontré Papá Yo también Estoy muy contento Empresas Dijiste No te acuerdas Bueno Amiga De verdad Estoy muy feliz Que hayas encontrado A tu papá Y me siento muy mal Por todo lo que pasó Pero lo importante Es aceptar el error Y querer cambiar Y ser mejor persona Y te aseguro Que después de esta lección Que me han dado Voy a ser una mejor mujer Y una mejor persona Bueno Lo importante es que Felicito A pesar de que Lo humillaste Si no fuera por eso No lo hubiese encontrado Pues sí Todo tiene sentido ahora Te debemos ese favor Abrazo Y bueno Papá Tienes que cambiarte Porque hay que trabajar Y mi mamá Debe de estar muy contenta Por verte Ay sí Elisa ¿No? Ya veo que estás recordando Sí Vámonos Bueno Hasta luego Hasta luego Ay mi amor Qué vergüenza Yo no sabía Que era el papá De mi amiga Creo que Me porté muy grosera Y fui muy malcriada Todo Pero esta es Cartera Ya no la quiero Ya ves mi amor Mira lo feliz Que ese fue ese señor Lo feliz Que estaba tu amiga Me siento bien Porque Creo que hicimos algo bueno A pesar de que Comencé haciendo algo malo Pero al final Dios vio todo Y hizo que mi amiga Encontrara a su papá Eso me hace muy feliz Pero a mí lo que más feliz Me hace es que tú De verdad Te hayas arrepentido De corazón Gracias por perdonarme Y no dejarme Por mis berrinches Te amo En el tejido complejo De nuestras vidas Las interacciones Y eventos Que experimentamos A menudo Parecen estar entrelazados De manera significativa Desde encuentros fortuitos Que cambian Nuestra perspectiva Hasta desafíos Que nos obligan A crecer Cada momento Puede ser interpretado Como parte De un diseño Más amplio Esta noción De que las cosas No ocurren Por casualidad Implica una fe En la conexión Entre nuestras decisiones Individuales Y un destino Que trasciende Nuestro entendimiento Inmediato A través de esta lente Incluso las dificultades Más duras Pueden ser vistas Como oportunidades Para aprender Y desarrollarnos Fortaleciendo Nuestra resiliencia Y confianza En el camino Que estamos Destinados a seguir Es crucial Recordar Que el aprendizaje Y el crecimiento No siempre son evidentes De inmediato A veces Solo en retrospectiva Podemos ver Como experiencias Aparentemente aleatorias Se alinearon Para formar Un patrón significativo En nuestra vida Esto nos lleva A considerar Que cada desafío Superado Y cada éxito Alcanzado Son parte De un proceso Mayor de formación Y desarrollo personal A través De estos altibajos Podemos encontrar Consuelo En la idea De que no estamos Solos en este viaje Que nuestras vidas Están conectadas De alguna manera Con un propósito Más grande Que trasciende Nuestra comprensión Individual La influencia De Dios En nuestras vidas A través De los sucesos Y circunstancias Que experimentamos Es un tema Profundamente Arraigado En la fe Y la espiritualidad Creer en esta influencia Implica reconocer Que cada evento Ya sea grande O pequeño Está imbuido De propósito divino Desde encuentros Fortuitos Que nos conducen Hacia nuevas oportunidades Hasta desafíos Que nos enseñan Lecciones fundamentales Cada aspecto De nuestra existencia Puede ser interpretado Como una manifestación Del plan amoroso Y sabio De Dios Para nosotros En Jeremías 29 Verso 11 Dios declara Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin que esperáis Este versículo Subraya la promesa De que Dios Tiene un plan Para cada uno De nosotros Un plan lleno De esperanza Y propósito Al reflexionar Sobre cómo Dios Influye En nuestras vidas A través de los sucesos Y las circunstancias Podemos encontrar Consuelo En saber que su voluntad Se está cumpliendo Incluso cuando no comprendemos Completamente El panorama completo En Isaías 55 Versos Del 8 al 9 Dios declara Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Este pasaje Nos recuerda Que aunque a menudo No entendamos Completamente El propósito Detrás de cada experiencia Podemos confiar En que Dios Tiene un plan Perfecto Para nosotros Nuestra tarea Es perseverar Con fe y paciencia Sabiendo que cada paso Ya sea difícil O gratificante Contribuye Al cumplimiento De ese plan divino En resumen La creencia De que las cosas No suceden Por casualidad Nos invita a ver Nuestras vidas Como parte de un tapiz Complejo Y deliberadamente tejido Cada hilo Representa un evento Una elección O una relación Que aunque pueda parecer Aislado en el momento Contribuye a la belleza Y la integridad Del conjunto completo Al abrazar esta perspectiva Podemos encontrar Consuelo y propósito En cada experiencia Aprendiendo a extraer Lecciones valiosas Y a avanzar Con confianza En el camino Que se nos ha trazado De que la ley O una relación Aprendiendo a la belleza